Los candidatos al Parlamento andaluz han estado acompañados por alcaldes y miembros del Partido Popular en la comarca de la Almanzora, que se han querido sumar a un acto en el que el PP se ha comprometido a acabar una obra que han calificado de claro ejemplo de la nefasta gestión del PSOE en infraestructuras. El candidato al Parlamento andaluz, Miguel Ángel Castellón, ha afirmado que hoy nos encontramos en una comarca maltratada por el PSOE y por la Junta, una comarca de tercera regional para el Partido Socialista, que no ha sido capaz de acabar la autovía de la Almanzora con 21 años de retrasos acumulados. Para Castellón esta infraestructura es un claro ejemplo de la desidia, la falta de seriedad y de la falta de compromiso del PSOE con la provincia de Almería, ya que según ha recordado hasta Griñán prometió en sede parlamentaria 150 millones de euros para esta obra y hoy está paralizada por culpa de los impagos de la Junta a las empresas constructoras. También ha puesto otros ejemplos de los desagravios de la Junta en materia de infraestructuras, el enlace de la A92 con la capital que se anunció en 2006 y que no se ha hecho nada, 10 años para urbanizar el Pita o la variante de Roquetas, que son 11 kilómetros previstos y sólo dos comprometidos por la Junta de Andalucía para acometer las obras a pesar de que el Ayuntamiento de Roquetas ha puesto los terrenos a disposición de la Junta. De esta manera el candidato al Parlamento por el Partido Popular en Almería ha asegurado que con Javier Arenas todas estas infraestructuras están garantizadas y que se recogen dentro del plan Pista, un plan de infraestructuras para Almería que se ejecutará entre 2012 y 2020 y que es realista, austero y adecuado a la situación económica que el PP se va a encontrar si llega a la Junta. Ha dejado claro Miguel Ángel Castellón.